Esta mujer fue acusada de arrebatar la vida a un niño de 3 años. Sin embargo, sonría a la cámara mientras leen sus cargos. Piden justicia para el pequeño Julian Wood, quien el pasado lunes 3 de junio fue con su mamá al supermercado Giant Eagle en Ohio. Afuera del establecimiento se encontraron con Bianca Ellis, una mujer de 32 años que utilizó un cuchillo de cocina para atacar a ambos. El pequeño se desagradó en el estacionamiento sin que los paramédicos pudieran hacer algo al respecto. Lamentablemente, murieron del hospital, mientras su madre llegó con vida y finalmente pudieron salvarla. La policía logró captar en cámaras de vigilancia el momento en que Bianca Ellis tomó dos cuchillos de otra tienda para luego acechar a sus víctimas. El video del momento en que se dictan los cargos en su contra ha generado indignación en internet por la fría y burlona reacción de Bianca ante las cámaras, la jueza, guardias, jurados y familiares de la víctima. Además, sin ningún signo de arrepentimiento, Bianca se declaró no culpable cuando la jueza le preguntó su opinión sobre los cargos. La captura de esta mujer se logró gracias a la rápida acción de un testigo, que la siguió y alertó a la policía, permitiendo su arresto minutos después del ataque. La fianza ha sido fijada en 5 millones de dólares.